Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. La Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos reportó que México incrementó las importaciones de carne de cerdo en 18%, esto durante los primeros seis meses de este año. Se cifró un total de casi 470 mil toneladas. Cifras del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas señalaron que durante el primer semestre del año, México exportó más de 300 mil toneladas de cárnicos, incluida la res, pollo y cerdo, un incremento de casi 2% versus 2021. Los envíos de proteína porcina cayeron más de 15%. Estimaciones de la ABPA brasileña apuntaron a que este año la producción de carne de cerdo y de pollo tendrán un incremento de 5 y 1% respectivamente, esto incluso ante el encarecimiento de las materias primas. Con el objetivo de fortalecer los trabajos de prevención en contra de la fiebre porcina africana, el Senacica y el Yuzda brindarán su experiencia a los servicios veterinarios de Dominicana y Haití en trabajos relacionados con simulacros y campañas de concientización. La farmacéutica alemana reportó que las ventas globales de su negocio de salud animal crecieron 1.2% este primer semestre para cerrar en 2.400 millones de euros. En lo general, Beringer vendió en todos sus rubros 11.200 millones de euros, casi 10% más que en el mismo lapso de 2021. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!